Noche de miércoles, cierre del Litoral Norte Serie A en su sexta fecha. Cambio de localía, Tranqueras, siendo y oficiando de local en la capital departamental en el estadio Atilio Paiva Olivera. Comienzo de partido con presión de la Celeste Rivera que buscaba estirar ventajas en el mismo, llegar a una diferencia de ocho goles y buscar ser primero en el grupo. El grupo comenzaba a los diez minutos con autogol de César Rivero tras una gran jugada de Gonzalo Trinidad. Aprovechaba y se ponía en ventaja. Luego llegaría al minuto 23 Roberto Quintero para meter ese frentazo otra vez el protagonista del pase Gonzalo Trinidad y aparecería el nueve en la noche de miércoles. Noche lluviosa en el Atilio Paiva Olivera. Se ponía dos a cero y comienza a hacer figura el guardameta tranquerense Edison de Oliveira. El chapulín de Oliveira. Marraba. Roberto Quintero tras un gran pase de Michael Oliveira. Primero Dalton Vuelo y después el número nueve. Llegaría Tiro Libre para que lo haga Cena. Y otra vez vuela y la manda al córner. Edinson de Oliveira. Figura y reiteraremos varias veces a lo largo de este compacto el nombre del guardameta tranquerense. La más peligrosa para la selección amarilla. Aparecen los pies de Rodrigo Da Silva y una muy buena tapada del guardameta Diego Basso. Segundo tiempo bajo lluvia torrencial. Dalton Bueno protagonista de esta jugada y mejor tapada de Edinson de Oliveira. Aparece el pase de Marcelo López en esta. Llega bien y define antes Dalton Bueno. Pierna zurda ante la salida del guardameta Edison de Oliveira. Y Rivera en tres minutos del segundo tiempo. Estiraba ventaja y se ponía tres cero en la noche de miércoles. Tranqueras oficiando de local. Llegaría con Carlos Rodríguez. Y la más peligrosa en el segundo tiempo tras el pase de Lucas Rivero. Diego Basso vuelve a responder y evitaba lo que podía ser el descuento de la selección amarilla. Dalton Bueno el pase para Gonzalo Trinidad. Y otra vez Edinson de Oliveira apareciendo muy bien abajo para evitar lo que sería el cuarto. Sena y otra vez Edinson de Oliveira transformado en figura en la noche de este miércoles. Nueve cierre de la sexta fecha del litoral norte.